La selección mexicana de fútbol perdió el partido que menos tenía que dejar escapar puntos contra la selección de Venezuela. El tricolor, de Jaime Lozano, sucumbió frente a la vinotinto y, en consecuencia, no pudo amarrar, a falta de una jornada, su pase a cuartos de final de la Copa América versión 2024. México fracasó contra Venezuela que liga dos victorias y junto a Argentina recibió la invitación de estar en las finales del Campeonato Continental en Estados Unidos. La selección nacional tendrá una final contra la selección de Ecuador el próximo domingo, 30 de junio, en Phoenix. Ganar es la meta principal si busca evitar un nuevo papelón en este proceso rumbo al Mundial del 2026. En debate te invitamos a seguir el minuto a minuto del cotejo correspondiente a la fecha 3 de la Copa América edición 2024 en el Grupo B. Al término del partido de la selección mexicana el portero veterano, Paco Memo Ochoa, se robó los reflectores tras publicar una imagen que describe bajo su famosa frase, No Ochoa no party.